Precisamente para evitar la manipulación, mi instrucción fue entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada. Y existe por el lado de la legalidad de los procesos judiciales, lo del debido proceso en el que no se pueden dar a conocer datos, pero también si es un asunto de Estado, tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia, la transparencia. La democracia es el poder del pueblo, existe el derecho a la información. Y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada, no se conocían los nombres ni siquiera de los ministros, todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros. Gracias.